Foto, unsplash a las mujeres se nos ha condicionado para valorarnos según la aprobación de otros, estamos rodeadas de tantos cánones y estereotipos que al final terminamos olvidando quienes somos en realidad y lo que podemos llegar a ser, todas llevamos dentro de nosotras miedos e inseguridades que nos afectan en la vida diaria, tanto en el aspecto personal como en el social y profesional, por eso es hora de dejar nuestros complejos de lado y empezar a querernos sin medida. Esto es lo que deberías empezar a aplicar a tu vida para sentirte más confiada. Foto, unsplash, dejar de tomarte las opiniones tan en serio Recuerda que todos tienen una opinión pero eso no quiere decir que debas medirte según esas opiniones. Sin duda es tiempo de dejar de creer en todo lo que te dicen, ya sea bueno o malo, porque al final se trata de la perspectiva de otra persona y no la tuya. Si quieres ser feliz debes empezar por poner tu opinión sobre ti misma, primero, no preocuparte por cosas insignificantes, deja de presionarte todos los días para ser perfecta, agradar a todos y sobresalir, eres una chica increíble y puedo apostar que no necesitas obsesionarte con gustarle a todo mundo porque ya cuentas con cualidades que te vuelven increíble. Confía en tus virtudes para que otros puedan verlas, leer más, cualidades que solo tiene una mujer soltera. Hacer caso a tu intuición siempre debes escuchar tu voz interna, esa que te dice cuando algo está bien y cuando no. Si estás actuando o tomando decisiones que no convencen del todo, probablemente sea una mala decisión, no envidies a otras mujeres no hay cosa peor que sentirte menos que otra persona y envidiar lo que tiene. Si quieres ser una mujer con más confianza y autoestima debes aprender a ver las virtudes de los otros y admirarlas, no envidiarlas. Cada quien tiene algo que le vuelve especial, tú también, así que enfócate en tus virtudes y trabaja para corregir tus defectos. Leer más, las dos mujeres más inteligentes según los signos del Zodíaco Sentir lástima de ti misma ser condescendiente no es bueno. Adaptarte a lo que otros quieren solo para satisfacerlos es una forma de apagar tu propia voz. Deja de sentir lástima de ti misma y defiende a capa y espada las cosas buenas que tienes para dar al mundo. Eres valiosa y es momento de que lo demuestres. Autoestima como aumentar tu confianza motivación características de las mujeres seguras de sí mismas. Autoestima Autoestima R3 Autoestima Autoestima